La pousada Do Capitao se encuentra a 50 metros de la playa y cerca del centro histórico y de los centros comerciales. Tiene una decoración inspirada en los buques ingleses. Dispone de conexión wifi gratuita y diversas instalaciones de ocio. La pousada Do Capitao Plaza Inn alberga habitaciones con vistas a la piscina. Todas incluyen aire acondicionado, televisión por cable, reproductor de DVD, minival y secador de pelo. El establecimiento dispone de bañera de hidromasaje, sauna, sala de juegos, sala de masajes y sala de lectura con una biblioteca pequeña. También hay conexión wifi gratuita y sistema de cine en casa con una colección de DVD. Todos los días se sirve un desayuno que incluye varios tipos de pan, pasteles, cereales, yogures y mermelada. El restaurante de la pousada sirve platos de cocina francesa y un menú a la carta. En el bar de la piscina se ofrecen bebidas y aperitivos. Los huéspedes de la pousada Do Capitao Plaza podrán disfrutar de un paseo por Ilavela y de diversos senderos, cascadas y playas desiertas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.